Este es un video de prueba para el canal de YouTube Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a MatiDevia Tech Hoy tenemos una review muy especial porque me acaba de llegar el iPhone 12 Pro Gold de 128 GB Así que vamos con la intro y comencemos Ya estamos de vuelta Como dije, es un día muy especial porque hace aproximadamente 3 semanas Perdí mi celular Tenía un Huawei P20, normal Lo que consideraba bastante bueno para algunas fotos Hacer los videos anteriores de este canal Pero lo perdí en la laguna del Inca haciendo kayak Así que en este momento estoy con el celular Oh, damn Margarita Bien, ¿y tú? Aló Damn Y es así como me acordé de que vamos a poner esto en silencio Yo, como les estaba contando Hace 3 semanas perdí mi celular Un Huawei P20, normal Que a mi juicio andaba bastante bien Había decidido no invertir mucho en un celular Ya que practico constantemente deportes extremos Y lo rompo Siempre Como el Huawei P20 que está en el fondo de la laguna del Inca Pueden ver el video de la laguna del Inca en Instagram Entonces Tenemos ahora Acá el iPhone 12 Pro ¿Por qué digo que es un momento especial? Porque se me perdió el Huawei Una semana antes de llegar a Chile el iPhone Decidí esperar Ya que con mi compañía telefónica Me podían dar un iPhone a un muy buen precio Firmando un contrato Ustedes saben Entonces finalmente Después de 3 semanas Mi compañía no me lo dio Así que me fui con otra compañía Del mismo sector La con el hoyito azul Y aquí está Acá tenemos el teléfono Estaba esperando para poder grabar Hacer videos Acá pueden ver El iPhone 12 Pro Gold De 128 GB Con su SIM Card Que viene pegada De una manera muy horrible Vamos a comenzar Entonces A quitar esto Este es el unboxing más importante Que he hecho En mi vida Producto nuevo De un valor considerable Lo más divertido de esto Es que antes de Tener este iPhone 12 Pro Yo estaba tan seguro Que mi compañía Me iba a responder Y me iba a enviar Un iPhone Que Compré una carcasa provisoria Para que no se me dañe Una carcasa plástica Muy económica Y aquí quiero elegir Muy bien la carcasa Que voy a comprar Y no había tenido tiempo Y una lámina Protectora Que viene acá Y tengo esta carcasa Y esta lámina Hace dos semanas Pero no tenía el iPhone Así que tomaba la carcasa En la mano Y me imaginaba Como era tener un iPhone Este es mi primer iPhone Desde que empecé a trabajar Con Mac Me di cuenta Del potencial del ecosistema Yo hago diseño Creo Entonces Es muy bueno Para mí Para sobre todo Para iDrop Podemos ver La lámina protectora Que la vamos a instalar En un verde Entonces Vamos a abrir El iPhone Tiene una pequeña Etiqueta verde acá Ah Como no tengo Opa Como estoy sin teléfono Estoy grabando con la GoPro Por lo tanto Ni siquiera puedo ver el encuadre Así que Estoy grabando A ciegas Y Muy bonito El plástico Vamos a guardarlo Igual A ver si podemos A ver si podemos Algo así Y tenemos Maravilloso Es una caja Muy pequeña Que mide Aproximadamente 2 centímetros Casi 3 centímetros 2, 9 2, 8 Para el que Le interesen Estos datos Freak Y de largo Tiene 16,5 Con 4 Aproximadamente Es un envase Muy pequeño Oh Perfecto Acá lo tenemos Al fin Mi primer iPhone Se los presento Pregunta clave ¿Por qué Gold? Porque no había Otro iPhone En Chile Está Agotados Era Gold O No Phone Así que Preferí Gold Siempre con Una buena Carcasa Esto No importa Así que Y ahora que Lo tengo en la mano Si tiene su Su estilo No es tan dorado Es más Más Hacia un gris Hacia un blanco Un dorado No muy saturado Claro que En los bordes Si se ve un dorado Un acabado Mucho más Dorado Vamos a quitar La pegatina Muy bien Está increíble Vamos a dejarlo Acá Con cuidado ¿Qué tenemos En la caja? Bueno como ya sabíamos No hay Cajita De alimentación Simplemente El cable Lightning A USB Tipo C Que No tengo ningún problema Ya que tengo un MacBook Pro Y su cargador Es tipo C Así que Me enchufo ahí Y por mientras Esto Como sabrán No es nada económico Comprarse un iPhone Así que decidiendo Comprar ningún Otro accesorio Para este Lo que tenía Próximo mes Quizá Compramos el MagSafe Las carcasas Cajitas Y todo Mientras Con ese cable Ya puedo cargar Y es suficiente Y con la carcasa Que les mostré Económica Y el Protector glass De cristal Estoy bien Perfecto Tenemos acá Un estuche Que contiene La pegatina El sticker De Apple He visto Muchos reviews Muchos unboxings Que antes Traía dos Puedo confirmar Que mi Mac Traía dos Y ahora trae uno Abaratando costos Me parece ok Para que quiero Tanto sticker Y estos papelitos Que no voy a leer Y la herramienta Que tampoco Voy a sacar de acá Ya que tengo Esta Antigua Luego veremos Donde poner La pegatina Y vamos A guardar Esto Y comenzar A dar Las primeras Apreciaciones Hacemos esto Acá En comparación Con Huawei P20 Lite Mi teléfono Anterior Puedo decir Que Son casi Del mismo Tamaño El iPhone El iPhone Es un pelín Más Más pequeño Lo que si es Un bloque O ladrillo Ya que Es mucho más Gordo O se siente Más gordo Este se siente Mucho más liviano Más agosto Pero estamos hablando De un teléfono Hace más de 3 años Gama baja Contra un teléfono 2020 Gama alta Obviamente Tiene que estar Esta diferencia En su construcción Haciendo un teléfono Premium Sólido Siendo un teléfono Mucho más recto De ángulos cuadrados Realmente Me gusta Me gusta Los teléfonos pequeños Así que Vamos a poner El chip Vamos a hacer Una pequeña Comparatoria Con mi teléfono Actual P20 Lite Error Ahí va 146 gramos iPhone 12 Pro 187 gramos Hay 40 gramos De diferencia Pero ¿Saben? Se notan 40 gramos Se notan Perfecto Acá está En la parte Izquierda El teléfono Inferior Tenemos la Ranura SIM Perfecto Muy Sólido El teléfono Todo se nota Muy premium La bandeja Es muy Resistente Nada Plástica Sí Creo que va Así Va Al revés Ando de los teléfonos Pero bueno Así Y Vamos A encenderlo Es la primera vez que tengo un iPhone Así que Supongo que se enciende de acá Y ahí está Vamos a hacer unas pequeñas configuraciones Activar Whatsapp Wifi Y a realizar unas pequeñas pruebas Y volvemos Perfecto chicos Entonces podemos ver Acá El teléfono Vamos a hacer una prueba Rápida de cámara Permite cámara Utilizar tu ubicación Bueno Sígueme Espíame No me importa Nuevo video De quick take Mantén presionado El obturador Para grabar un video breve O arrastre a la izquierda Para tomar una ráfaga Estamos grabando un video Que se ve muy fluido Ahora una ráfaga Una selfie De lado O Se aleja solo La cámara Al ponerla de lado Cambia el lente Y Se aleja Eso está muy bueno Perfecto Vamos a ver Entonces En YouTube ¿Cómo suena? La cámara Se ve súper Ya Realizaremos un review Con más pruebas Mucho más Avanzadas Pero De momento Se ve Súper Buscar en YouTube Magi Debian Tech Un video de Roku Y se escucha Súper bien Magi de Biatech Hoy vamos a hacer El unboxing De Roku Express Que lo tenemos Ahí Comenzamos Perfecto Perfecto Eso sería El unboxing De este iPhone 12 Pro Gold Yo quería El color Grafito No les conté Eso Quería el D256 En la compañía Que estaba en origen A Lo publicaron En su página Y nunca Lo vendieron Decía Da clic acá Te llamamos Da clic acá Y lo compras Nunca se pudo Comprar Así que nunca Pude obtener El D256 Color Whatever Color Menos Gold Y fui a la compañía A A más de 6 8 Sucursales Todos Agotados ¿Cuántas unidades Le llevó De iPhone? 2 Y ya se vendieron ¿Por qué Tampoco Por qué Este país Es así? ¿Por qué Llegaron Tan pocos iPhone Y se distribuyó El iPhone 12 Pero el Pro Casi nada O sea Habían 2 unidades De Pro Y 100 de 12 Que siguen siendo Poca unidad Pero ¿Por qué No el Pro? En fin No pude encontrarlo Y luego Fui a la compañía B Más de 6 Sucursales También recorí Toda la ciudad La capital De Chile Santiago El único lugar Donde Supuestamente Tenemos las mejores Logística Y distribución Y llegan los productos Primero No No Nada Así que me resigné Tuve que dejar de ver El tiempo Porque tenía que trabajar Y Decidí Hacer un contact center Con la compañía B Que al menos ellos Si me llamaron por teléfono Cuando envié la solicitud El chico muy amable Simpático Que me atendió Se realizó una Grabación De mi llamada Y fui reiterativo Como estas cosas Me han pasado Conozco gente que lo ha pasado Fui reiterativo Ok El iPhone 12 Pro 128 Grafito Lo dije al inicio Y al final de la grabación El chico dijo lo mismo Al final Esto fue el viernes De la semana pasada Y hoy día Miércoles Me llegó un mensaje de texto Aquí está su orden Puede hacer un seguimiento En línea Perfecto Abro la orden El producto está siendo empacado Perfecto Ver detalle Y cuando veo el código iPhone 12 Gold Dije Down Ok Pero en su momento No era lo que yo quería Pero Puede ser posible Que haya Quebre el stock Con el color Grafito Ya que cuando intenté Comprar el viernes Por teléfono No había stock El sábado No había stock Y el sábado En la tarde Me dicen Ahora hay stock Sospechoso Sospechoso Quizá Pero bueno Finalmente Este color Y esto No me afecta No me da Ni me quita estilo El estilo está acá Lo llevo yo Esto con una carcasa negra Ya está Y nada Decidí aceptarlo Y aquí quiero empezar a trabajar Desde hoy Como lo estoy haciendo acá Con este unboxing Y seguir adelante Por la carcasa Y olvidarme del color Que por lo demás Ya me acostumbraré Se ve bien Como dicen los españoles Bien chulo Bien bonito Así que Nada Voy a hacer una programación Neurolingüística Y voy a amar el God Listo Ya lo amo Así que sería todo chicos Gracias por compartir Otro momento más En mi canal Mati de Viatech Y nos vemos en la próxima Chau Chau